Desde el inicio del conflicto entre Israel y los terroristas pro-palestinos en la mañana del 7 de octubre de 2023, en Mundo de Armas reportamos los sucesos más increíbles y violentos que se vivieron en los territorios de Gaza y el sur israelí. Desgraciadamente, pese a los intentos internacionales y los potenciales ceses al fuego al momento de edición de este video, las hostilidades continúan. Es difícil imaginar a Hamás o al Estado de Israel dando el brazo a torzar, más aún tratándose de odios ancestrales en los cuales confluyen la geopolítica y la territorialidad de una zona tan compleja como Medio Oriente. Es por eso que la mejor manera de comprender la situación es viajando al lugar de los hechos, acompañando a los hombres que llevan a cabo esta guerra. Hoy te proponemos incursionar en la batalla a través de las filmaciones en primera persona, publicadas por ambos bandos, viendo de cerca el fuego y la muerte. Así se vive el conflicto en Gaza, en primera persona. Israel es la gran potencia militar de Medio Oriente. En su estructura bélica se combinan años de experiencia ganados en guerras contra sus vecinos, con un apoyo político y militar constante de parte de la OTAN. Después de todo, ser el mejor amigo de Estados Unidos en la región tiene sus beneficios a la hora de armar a las tropas y brindarles el mejor entrenamiento posible. Es por eso que, dentro de sus fuerzas armadas, hay unidades especiales de primer nivel que podrían equipararse a los comandos más legendarios del planeta. Es momento de conocer a una de las más antiguas de todas, la Brigada Harem. Se trata de una unidad de reserva dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel. Actualmente forma parte del Comando del Sur, teniendo una participación importante en los enfrentamientos en Gaza. Harrell fue fundada en 1948, año en el que tuvo un rol crítico en la Guerra Palestina, también conocida como Guerra de Independencia, el conflicto fundacional del Estado Hebreo. Desde entonces, es un símbolo de las defensas israelíes, siendo antepasado de prácticamente todos los comandos especiales del país. A continuación, veremos una serie de increíbles videos filmados por los integrantes de esta brigada durante sus operaciones en la zona de Gaza. Los soldados avanzan por una región devastada. Los escombros y el humo pintan un escenario prácticamente apocalíptico. Es duro pensar que, entre esas piedras destruidas, alguna vez vivieron personas comunes y corrientes. Actualmente, muchas de ellas se encuentran refugiadas, exiliadas o, en el peor de los casos, muertas. La guerra urbana tiene efectos trágicos no solo en cuanto a la pérdida de vidas, sino también en cuanto a la destrucción de hogares y comercios que tardarán años en reponerse. Los combates urbanos tienen una complejidad especial si se comparan con choques a cielo abierto o en zonas rurales. El espacio reducido y los edificios en ruinas son un lugar ideal para esconderse y emprender una emboscada, una estrategia muy común entre los insurgentes que deben enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso y preparado. Cada agujero o recoveco puede alojar a un insurgente armado que espera el momento preciso para atacar y maximizar todo lo posible en la letalidad de su ofensiva. Es por eso que las armas de las IDF deben ser elegidas de acuerdo a las necesidades tácticas de cada misión. En casos como este, resulta fundamental emplear carabinas y rifles cortos que permiten el acceso rápido y sin complicaciones a los pasillos estrechos de los hogares y guaridas terroristas. Para esos contextos, Israel cuenta con una carta maestra de producción local, el rifle de asalto IWI Tabor, antes conocido como Tabor-12. Se trata de una plataforma de apenas 720 milímetros de largo con un peso de 3.2 kilogramos. En cuanto a balística, tiene características similares a cualquier armamento tipo AR-15 estadounidense. Emplea cartuchos calibre 5.56 por 45 milímetros OTAN desde cargadores STANAG de 30 rondas. Su cadencia de fuego va de los 750 a los 950 disparos por minuto, con un alcance máximo de 500 metros. Además de todas estas cualidades, también puede ocupar un lanzador de granadas para cuando la situación demanda un efecto de shock. Nada mal, pero los ingenieros israelíes sabían que podían hacerlo incluso mejor. En 2009, se puso en servicio el IWI Tabor X-95, también conocido como Micro Tabor. No hace falta ser ingeniero de armas para entender cuál es el fuerte de esta nueva encarnación del rifle de asalto. Básicamente, es una carabina en formato bullpup, que reduce el tamaño hasta unos increíbles 580 milímetros de largo, conservando el mismo calibre, cadencia de fuego y alcance máximo de su hermano mayor. Es un caso similar al del M-16 y la subsecuente carabina M-4, la cual nació de la necesidad de contar con una plataforma más corta, más efectiva y ergonómica. Ahora sí, veamos las joyas israelíes en acción durante un operativo militar en Gaza. Las tropas de Israel se abren paso a través de un edificio destruido. No hay energía eléctrica y el polvo dificulta la visibilidad. Es en esos casos de alto riesgo que el IWI Tabor y la variante X-95 Corta son fundamentales para poder llevar a cabo el ingreso. Esas unidades ligeras son ideales para asaltos y operaciones antiterrorismo en ciudades y regiones densamente pobladas. Pero no todo se puede resolver con un pequeño rifle de asalto. Hay ocasiones en que la respuesta necesaria es un armamento de mayor tamaño y con una gran cadencia de fuego. Desde los años 90, Israel tiene en su arsenal la poderosa ametralladora ligera IWI Negev, la cual cuenta con dos variantes calibre 5.56 milímetros y 7.62 milímetros. Este diseño se remonta a los años 80, cuando la empresa Israel Military Industries comenzó a trabajar sobre una ametralladora multipropósito de poco peso y gran capacidad destructiva. La idea era reemplazar los viejos y robustos modelos calibre 7.62 con una variante moderna que pudiese ser empleada por un solo soldado sin problemas. Luego de varios años de prototipos, en 1997, la Negev se incorporó al arsenal de Israel. Lo curioso es que, en 2012, fue el mismísimo ejército quien solicitó la construcción de una variante idéntica, pero capaz de disparar cartuchos más grandes, de 7.62 milímetros. Esta segunda encarnación recibió la designación de Negev NG-7. Ahora sí, veamos a esta bestia en acción en el presente conflicto que tiene en vilo a Medio Oriente. Al igual que las ametralladoras medias y ligeras estadounidenses, como pueden ser la M-240 o la M-249 So, el objetivo principal del soldado equipado con la IWI Negev es proporcionar fuego de supresión y cobertura, saturando el objetivo desde el cual provienen las agresiones, con cientos de cartuchos en pocos segundos. Esto les permite a sus compañeros ponerse a salvo o continuar sus operaciones sin temor a que un terrorista asome la cabeza listo para disparar. Nuevamente, en un terreno complejo como Gaza, Israel requiere de todas sus plataformas de infantería para hacer frente a la experiencia y la audacia de su enemigo. Pese a que los medios occidentales quieren menospreciar las capacidades de jamás, lo cierto es que los insurgentes de la franja tienen un expertise muy grande en materia de guerra de guerrillas. Construcción de armamento casero y emboscadas. Ahora sí, es momento de cambiar radicalmente la perspectiva de este video. Hoy en día la tecnología nos permite registrar audiovisualmente escenarios que antes solo estaban destinados a la crónica literaria o el recuerdo de los veteranos. Esto abre un universo nuevo a la hora de la propaganda, un aspecto que beneficia a ambas partes. No solo los comandos de Israel se valen de las cámaras corporales para lanzar videos en redes sociales, mostrando al mundo su visión de los acontecimientos. La organización terrorista Jamás también ha hecho lo propio con las operaciones llevadas a cabo desde el 7 de octubre en la frontera entre Gaza y el territorio israelí. Aunque te resulte increíble, las imágenes de soldados pro-palestinos disparando a plena luz del día no son las más impactantes. Lo verdaderamente asombroso no ocurre en la superficie, sino bajo tierra. Sean ustedes bienvenidos a la inmensa red de túneles de Jamás, una de las cartas maestras de este grupo. El hombre que porta la cámara atraviesa un largo pasillo subterráneo que evidentemente es utilizado como depósito de armamento. El mismo deposita un lanzador tipo RPG-7. En el piso pueden verse todo tipo de plataformas, desde ametralladoras a fusiles de asalto. De esta manera, Jamás ha logrado movilizarse con éxito evitando la detección por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Al mismo tiempo, manteniendo a los arsenales bajo tierra, se asegura una provisión de armas y municiones constante. Las tropas israelíes pudieron dar con varios de estos túneles, incautando todo tipo de material bélico, así como también herramientas de supervivencia, lo que indica que los terroristas suelen pasar largas jornadas en esas instalaciones oscuras. Lo que estás viendo es un operativo de asalto llevado a cabo en una de las tantas redes subterráneas que conectan el corazón de Gaza con puntos estratégicos a lo largo y ancho de la frontera. Las instalaciones están reforzadas con concreto y son incluso capaces de alojar misiles y otros materiales bélicos de mayor complejidad, no solo viejos fusiles soviéticos. El uso de túneles no es una novedad en el ámbito de la guerra. Desde tiempos ancestrales, ha sido una estrategia fundamental para aquellos ejércitos que se encuentran en desventaja numérica o material. Lo sorprendente es que una táctica tan antigua siga siendo efectiva, en un mundo sobrecargado de radares, sistemas de detección y armamentos de última generación. Si algo quedó en claro en la guerra de Ucrania y la guerra entre Hamás e Israel, es que incluso las defensas más modernas pueden ser vulneradas por métodos que aparentan ser primitivos. En los operativos de las Fuerzas de Defensa de Israel se desbarataron numerosos arsenales terroristas, pero uno de los videos más polémicos de todo el conflicto transcurre en un hospital. En las primeras semanas de noviembre, las fuerzas israelíes revelaron grabaciones en las cuales un soldado nos da un tour privilegiado dentro de un nosocomio que, según los reportes enviados desde Jerusalén, era utilizado como depósito de armas de los insurgentes pro-palestinos. Veamos algunos segundos de ese material tan sensible. El representante de las IDF señala todo el equipo que un terrorista necesita para ser un soldado efectivo. Hasta ese punto, el discurso tiene sentido. Después de todo, no sería la primera vez que Israel descubre almacenes repletos de material bélico de su enemigo en lugares llamativos o poco frecuentes. El problema es que muchos especialistas señalaron la falta de evidencia concreta sobre la utilización del hospital, sugiriendo que podría ser una estrategia propagandística para justificar ataques a centros de salud y otras instalaciones humanitarias palestinas. Al mismo tiempo, resulta verdaderamente complejo poder brindar pruebas fehacientes de que un grupo terrorista usó un espacio. Las células de jamás no se mueven como un ejército regular, y su expansión es en secreto, sin dejar pistas ni rastros. Este material sembró dudas en ambos lados de la opinión pública, tanto en aquellos que denuncian violaciones a los derechos humanos por parte de Israel, como de quienes señalan que jamás utiliza a los civiles palestinos como auténticos escudos humanos en una guerra desigual que saben imposible de ganar de forma tradicional. Llegando a este punto, nos gustaría conocer tu opinión sobre este tema tan complejo y polémico. ¿Crees que el video liberado por las IDF es real o se trata de propaganda militar? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Ahora sí, regresemos al frente de batalla para seguir conociendo en carne propia los detalles de esta guerra. Anteriormente mencionamos a los lanzadores RPG-7, y es necesario que nos detengamos en esas piezas soviéticas que continúan en servicio en prácticamente cada rincón del planeta. Básicamente se trata de un lanzador compuesto por un tubo, un sistema de apuntado básico y un cohete que es propulsado hacia el objetivo. Por lo general, emplea proyectiles de 86 milímetros que logran un recorrido máximo de 920 metros, pudiendo penetrar hasta 600 milímetros de blindaje. Este modelo fue puesto en servicio a principios de los años 60, con la intención de dotar a la infantería de un sistema capaz de destruir tanques. Por supuesto, el avance en el blindaje de los carros de combate ha disminuido enormemente la capacidad de daño de los RPG-7, pero eso no ha limitado su utilización. Más bien todo lo contrario. Hoy en día, el lanzador soviético es el arma predilecta para destruir vehículos blindados o sin blindaje, búnkers, fortificaciones y un sinfín de objetivos. Por supuesto, jamás también cuenta con varias de estas unidades. Veamos cómo las utilizan. La imagen se congela intencionalmente para dejar en claro que dieron de lleno en el objetivo. Este video fue filmado durante las primeras semanas de combates en la Franja de Gaza, las más violentas de todo el mes de octubre, y donde se registraron la mayor cantidad de decesos en ambos bandos. Desgraciadamente, la guerra por la Tierra Santa parece no tener una solución pacífica en el futuro próximo. Las intenciones de un cese al fuego se hicieron públicas a finales de noviembre de 2023. Pero luego de algunos días, todo indica que se retoman las hostilidades con la misma violencia que aconteció por casi dos meses. Aquella mañana del 7 de octubre quedará en los libros de historia. La ofensiva de Jamás no tuvo precedentes, pero también desencadenó una brutal y desgastante guerra que se ha cobrado vidas civiles de ambos países. Los dos bandos están decididos a aniquilar a su enemigo, y para ello, ponen a disposición todo su arsenal y experiencia militar. A lo largo de estos videos, buscamos darte una visión distinta de los hechos, analizando la guerra no solo a través de los datos fríos sobre muertes y cantidad de tropas puestas en el campo de batalla, sino mediante las imágenes capturadas por sus protagonistas, sean del bando que sean. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones del canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.